Nuestra cabeza loca Nuestra cabeza Nuestra cabeza Nuestra cabeza Nuestra cabeza Nuestra cabeza ¡Gracias! ¡La Juta de Borja! ¡Joder! ¡Ja! 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 ¡Bravo! Muchas gracias Es que, llevamos ya años tocando esto para que alguno lo hubierais bailado con nosotros Somos gente ya de 50 años por arriba Por lo menos el 60% de este grupo Y nos obligáis aquí a hacer unas cosas Hablando de gente vieja Que no entiende De respeto Ni de mierdas del siglo XXI Vamos a cantar una canción muy reverente En la que he hablado de una mujer Que no era de fiar Que no entiende 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 money que no entiende que no entiende Música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Nos vamos amigos, ha sido un placer estar con vosotros, gracias a Rambin, gracias por confiar en Rochie, para inaugurar este festival que promete ser la pera limonera. Tenemos discos ahí a la venta en cuanto acabemos, ¿vale? Nos gusta siempre terminar con esta canción que fue un clásico en las noches zarabuzanas del rock and roll de los años 80, en los sitios por los que nosotros nos movíamos y muchos de vosotros también. Esto es MAPE y B. MAPE 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.